Nos encontramos acá en la localidad de Kennedy con doña Patricia Higuera y don José Roberto Pérez en un tema que no tiene que pasar en Colombia, donde ahorita tenemos que ser solidarios. Es inadmisible que se lance a una persona a la calle como se está haciendo en este momento de que hay una pandemia y sobre todo las cosas que estamos viendo acá son sus objetos personales, son fiel testigo de... Hay muchas formas de hacer daño y esto es un daño psicológico y fuera de eso una lesión enorme a los seres humanos. Y hago un llamado a la gente para que... Hay un decreto de la alcaldía que no se puede lanzar a la gente a la calle y esto da para una sanción fuerte para... con los organismos de control y Colombia tiene que saber esto. No todo lo que suceda a este tipo, por favor denunciémoslo.